Hoy hablamos de pérdida de volumen a nivel facial. Bienvenidas mis queridas diosas, hoy vamos a tratar un tema que si os soy sincera he pensado durante muchísimo tiempo, lo he observado en mí misma, lo he observado en mi entorno, vamos a entrar en todos estos puntos. En primer lugar es agradecer a una de vosotras que me hizo la consulta y que gracias a esa consulta estoy hoy aquí grabándoos un vídeo. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida, mi nombre es Marta Rincón y soy especialista en nutrición holística. Vamos a entrar directamente en la consulta. Marta, ¿cuál es tu opinión? He oído a muchos expertos decir que a partir de determinada edad, y aquí no voy a poner decir después de los 40, después de los 30, porque cada cuerpo reacciona diferente, pero ciertamente, todas coincidiréis conmigo en que hay un momento que para ti puede haber sido diferente al mío. Lo que me decía esta consulta, los expertos que he escuchado dicen que a partir de determinada edad, si estamos muy delgadas, eso hace que tengamos un aspecto a nivel de nuestra cara avejentado, más mayor. Mi opinión es que efectivamente esos expertos tienen razón, por desgracia, os voy a decir ahora por qué digo por desgracia, bueno, agrandándolo mucho, nada, es una desgracia, pero bueno. Vamos por partes. A muchísimas mujeres nos pasa. Hay un día de repente que te ves al espejo, hablo de ello en mi libro, te ves al espejo y no te reconoces. Dices, pero ¿quién es esa mujer que estoy viendo del otro lado del espejo? No soy yo. De repente no te reconoces y empiezas a lo mejor, no todas, pero muchas, nos embarcamos en el buscar productos, ver qué podemos hacer para combatir eso que de repente vemos, sobre todo en nuestra cara, es lo más notorio, y que no nos gusta. ¿Y qué hacen la mayoría de productos así que te puedes comprar? Te hablo de cremas, serums, bueno, lo que prometen es combatir arrugas, manchas, y luego muchos de ellos te hablan de luminosidad en la piel, y unos cuantos te hablan de flacidez, de redibujar el óvalo de la cara. Si observáis bien, lo que más aspecto de paso de los años da en un rostro, no son las arrugas, ni tampoco las manchas, ni tampoco la pérdida de luminosidad, sino un descolgamiento. Y no solo descolgamiento, sino que en muchas ocasiones hablamos de zonas hundidas. Nos falta pulpa. A mí me gusta llamarlo así, digo, me veo y ya no tengo la pulpa que tenía a los 15 años. No tenemos la pulpa que tienen los bebés. Todos los bebés, con independencia de que sean un poco más gorditos, menos, tienen la cara como muy rellenita. Y no estoy hablando de una cara gorda, estoy hablando de relleno. Ese relleno es lo que nos sostiene los tejidos y hace que se nos vea la forma que nosotras durante 40 años, 50 años, reconocíamos como nuestra cara. A medida que se va perdiendo esta pulpa, nuestros rasgos se van modificando por acción de la gravedad, una vez que no tienen nada que los sostenga detrás. Ahora, ¿esta pulpa qué es? Es básicamente grasa. Grasa subcutánea. Y ocurre, aquí es donde viene el que decía yo, por desgracia, ocurre que ya después de determinada edad, repito, cada mujer es diferente. Para algunas esto empieza a los 40, para otras yo no lo noté realmente hasta hace dos años. Tengo 53. Ahora, lo primero que adelgaza cuando pierdes peso, no es aquí, no es aquí, no son otras zonas que a lo mejor algunas quisieran. Por cierto, os voy a dejar linkeado en el primer comentario, sección de comentarios, el vídeo de hace un par de semanas donde hablábamos sobre cómo perder grasa de forma localizada, si es posible o no. Bueno, no perdemos la grasa en primer lugar, de donde nos gustaría, sino de la cara, que es de donde no nos apetece y no nos conviene perder grasa. Por cierto, si no sabes cuándo hay vídeo en este canal, ya te digo yo que todos los domingos hay vídeo. Ahora, algunos me decís que me avisa YouTube, que no me avisa YouTube. Lo que tienes que hacer es no solamente suscribirte al canal, sino que tienes que pinchar la campanita y en esa campanita debería desplegarse algo que te diga activar notificaciones, solo unas cuantas notificaciones, todas las notificaciones, activalas todas para que te llegue una notificación cada vez que hay vídeo nuevo. Volviendo a mi opinión, una delgadez, un porcentaje de grasa que a lo mejor en los 20 años o en los 30 años es perfectamente saludable y que además te puede dar un cuerpo precioso, ese mismo porcentaje de grasa ya después de los 50 vamos a poner un número para entendernos, pero sabéis que no hay un número fijo para cada una, que ya lo he repetido mucho. Bueno, ese mismo porcentaje de grasa después de determinada edad va a hacer que te veas más mayor, por lo que os he contado, que se pierde el volumen, se pierden las facciones. ¿Qué se puede hacer? Se puede recurrir a rellenos. No estoy muy informada de los particulares exactos de qué tipo de relleno es el que te puedes poner. De lo que sí estoy muy informada es de qué ocurre con los rellenos y os voy a contar porque yo a nivel personal he optado al menos hasta ahora y no se puede decir de este agua no beberé, pero consultando a cirujanos plásticos extraordinarios me han dicho que los usan mucho porque las clientas los quieren, pero que los rellenos ceden también a la gravedad. Si te los ponen aquí, por ejemplo, para subir los pómulos, aparte que no se ve nada natural, eso es otra cosa que ya es mi opinión y mi gusto personal, ¿eh? Y siempre os digo que hay que respetar por encima de todo lo que cada una decida hacerse. Por favor, mis diosas, no me gustaría nada ver un solo comentario que una critique a la otra porque cada una sabe el bagaje que lleva, los motivos que tiene para hacerse o no hacerse y creo que debemos apoyarnos, querernos, respetarnos todas y entender que todas estamos en un tren en el que hacemos lo mejor que podemos y que solo cada una sabe cómo se siente y qué necesita. Pero lo que os decía, te ponen el relleno a lo mejor aquí en los pómulos y va a ir bajando inevitablemente, no hay nada que se pueda hacer para evitar que baje. Se deshinchan los pómulos, te pones más relleno, sigue bajando, no baja todo, una parte se reabsorbe pero una parte baja. Esto se nota muchísimo por ejemplo en actrices norteamericanas, las que tuviesen un óvalo de estos preciosos, un óvalo perfecto, va convirtiéndose ese óvalo más bien en un cuadrado. Van adquiriendo lo que me decía uno de los médicos, el aspecto de bulldog al que no se le puede hacer nada. Peor aún, si recurres a los rellenos supuestamente para recuperar esta parte de aquí. La cuestión es que en primer lugar y ya os digo para mi gusto personal los resultados no son todo lo naturales que a mí me gustaría para mi cara, aquí cada una, me parece que te sigues viendo mayor pero con relleno y segundo punto, bueno pues al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad como se suele decir. Y pensando exactamente en cómo estructurar este vídeo, recordé a un creo que es norteamericano o canadiense, lo voy a buscar para poneroslo cuando edite este vídeo. Bueno, este hombre es muy interesante, a mi entender está medio chiflado pero es muy interesante por lo siguiente, en un momento dado de su vida le dio por enloquecerse verdaderamente con buscar la manera no solamente de no envejecer sino de echar hacia atrás su reloj biológico. Ha dedicado millonadas porque las tiene a investigación a ver cuáles son los índices dentro de nuestro organismo que te indican la edad de tus células porque una cosa es la edad que tengamos de calendario y otra cosa es la edad que tengan nuestras células y normalmente nos suelen coincidir. Entonces, bueno, él hizo su lista de todos los marcadores que te indican qué edad tiene el organismo y luego siguió invirtiendo para dar con su protocolo que él hace todos los días que es desde la hora a la que se levanta qué hace qué come las duchas frías la cantidad de ejercicio y exactamente qué tipo de ejercicio todo, todo su protocolo para esta tarea en la que se ha embarcado de echar hacia atrás de descumplir sé que no existe el verbo pero de descumplir años. Como estaba viendo vídeos sobre él en YouTube YouTube me propuso un short en el que este hombre habla de su operación baby face dentro de su protocolo dice que eso es lo más doloroso te explica que en efecto para mantener un cuerpo muy delgado es inevitable perder grasa facial y que la parte más complicada de su batalla contra el tiempo es conseguir equilibrar esa grasa facial entonces qué hace el hombre se inyecta grasa corporal que no puede ser suya porque él no tiene grasa que le puedan extraer entonces es de un donante y dice que es no sólo muy doloroso voy a intentar dejaros por aquí un fragmento de ese short y os lo voy a traducir porque está solamente en inglés sino que además creo que dura sólo seis meses esa grasa como él mantiene una alimentación baja en calorías se pierde inevitablemente esa grasa observad en vuestro entorno observad en vosotras mismas cuando estáis más delgadas a la gente que sea más o menos de vuestra edad y más mayores y sacad vuestras propias conclusiones observad a famosos ¿qué podemos hacer? Marta bueno los rellenos es una de las opciones ahora os voy a contar la opción por la que he optado yo encontrar el punto para mi cuerpo en el que no estoy todo lo delgada que me gustaba estar no estoy como estaba a los 48 hasta los 50 no sino que estoy dos kilos arriba más o menos dos dos y medio arriba para que mi cara no se resienta tanto eso es lo que yo he optado por hacer y bueno no tengo mucho más que comentaros editando me he dado cuenta de que sí sí que tengo una cosa más que comentaros que se me había pasado que a lo mejor alguna de vosotras tiene en mente y que considero que es interesante la radiofrecuencia los tratamientos de radiofrecuencia me los hice dos veces cuando tenía 40 años luego os voy a decir lo que noté según nos dicen se usan para activar la creación de colágeno por parte de nuestras propias células bueno estos tratamientos al calentar la parte interna de la piel deshacen parte de la grasa de la cara entonces con independencia de que puedas tener más colágeno vas a ir perdiendo grasa facial y ese es el motivo por el que no volví a hacérmelos desde aquellas únicas dos veces aisladas que os comento que hice cuando acababa de cumplir 40 años me encantará me interesa muchísimo que en los comentarios me digáis todas vuestras reflexiones en torno a esto si ya lo habíais observado si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo si conocéis a alguien que consigue estar muy delgada o muy delgado porque ojo esto afecta igualmente a hombres y a mujeres y que sin embargo eso no ha afectado al aspecto de su cara hasta aquí con el vídeo de hoy mis llosas bonitas queréos mucho cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo